La zona occidente de Honduras es muy querida por los turistas, ya que en este territorio hondureño cuenta con muchos destinos turísticos que valen la pena conocer y recorrer, por ejemplo Santa Rosa de Copán. La tranquilidad que se respira en esta ciudad es sin duda una de sus principales características que cautiva la atención de los viajeros. Aquí el tiempo transcurre con calma y sin preocupaciones, dejando a un lado el afán diario. Conocida como la capital del buen café, Santa Rosa de Copán se encuentra en una de las zonas más montañosas de Honduras, por ende es un destino que está rodeado de colinas y pinos. Estamos en las aguas termales Luna Hawar Sparysol, un lugar que nos conecta con la civilización maya, un espacio encantador que se encuentra en Copán Ruinas. Es momento de conocer este lugar mágico. Vamos. Bien, estamos en el punto número 9, conocido como el sauna. Como usted puede observar, el vapor es ideal para la piel, nos rejuvenece. Cabe mencionar que las aguas termales se combinan con el río Managua, o sea, es decir, que es una excelente combinación y perfecta para venir a visitar aquí. Bien, seguimos con este recorrido aquí en Luna Hawar y precisamente estamos en el templo del gobernante que Elda, guía turística, nos va a comentar un poquito más de este templo y por supuesto de todo el recorrido que los turistas deben hacer. Cuéntenme. Accediendo a este templo dedicado al décimo gobernante de Copán, nos encontramos en el punto más alto de la onda maya. Desde este sitio podemos observar una maravillosa vegetación y todos los puntos de purificación que ya hemos superado. Realmente es un lugar encantador que usted tiene que venir a recorrer y bueno, precisamente Elda nos va a explicar también en qué lugar se encuentra exactamente aquí en Copán Ruinas para que vengan los turistas. En Agua Caliente, Copán Ruinas. ¿Y cuentan con transporte también? Sí, tenemos un servicio de transporte, una excursión que sale a las 3 de la tarde, viene a las 3 acá a Aguas Termales y la hora de salida sería a las 6 y media. Definitivamente esta es una experiencia que debe vivir grandes y pequeños. ¡Gracias! 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 La gastronomía del occidente es completamente exquisita. Los turistas tienen tantas opciones que desearán probarlas todas. Por ejemplo, el huevo en Tusa, que se acompaña con unas tortillas copaneca. ¡Gracias! 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 La mejor forma de acompañar esos deleites copanecos es con la famosa bebida Copan Dry. Esta soda se elabora y se produce en Santa Rosa de Copán, sin embargo, en todo el occidente del país la puede encontrar, y si la encuentra, no duden de gustar sus 7 sabores. ¡Gracias! Estamos en el refugio más grande de aves de Honduras, Moncaba Montay. Este lugar protege el 80% de aves de loritos, pericos y guacamayes, y el 20% de tucanes y aves raspaces, así que acompáñenme esta aventura aquí en Copan Ruinas. Bien, estoy con Carlos Martínez, él es guía de aquí de Moncaba Montay, que me va a contar acerca de esta área que tiene una historia algo peculiar, si me cuentas Carlos. Exacto, estamos en uno de los aviarios, uno de los más extensos que tenemos acá, que es básicamente donde comienza todo el proyecto de liberación. Las aves que pues no tienen la posibilidad de regresar a su entorno natural, pues pasan a un lugar donde pueden encontrar una pareja. Se conocen en un lugar grande, luego de que ya tienen su pareja, pues pasan a un lugar más pequeño, que es donde nadie las va a molestar, y pues ahí comienza el proceso de la reproducción. Bien, estamos en esta área donde están las guacamayas verdes. Quizás sean algo extraños para nosotros, pero aquí en Moncaba Montay nos cuenta un poquito más de esta ave, que bueno, también es parte de Honduras. Exacto, bueno, estamos en el aviario número 3 del parque, es uno de los aviarios donde se encuentra la guacamaya verde, que es una de las que está en peligro, está amenazada, y en parte esto se debe al tráfico ilegal de ellas. El parque pues no cuenta con muchas de ellas, y es por eso que todavía no la hemos logrado reproducir. Si se logra la reproducción, pues sería interesante pues liberar un grupo de ellos en la zona de la mosquitia, obviamente con el apoyo de la comunidad mezquita en ese lugar. ¿Cuántas guacamayas verdes tienen ustedes aquí? Tenemos aproximadamente 13 de ellas y ninguna pareja, ¿verdad? Entonces, ojalá pues puedan llegar más donaciones y ver si se puede reproducir. Una de las mejores experiencias que podemos tener aquí en Moncaba Montay es entrar a los aviarios. Por ejemplo, estamos en uno donde se pueden admirar los tucanes de cerca, así que usted tiene que hacer este recorrido. Y con Buffy me despido aquí en Moncaba Montay. La Hacienda Montecristo es un espacio público que vale la pena visitar, ya que toda la zona está rodeado de naturaleza. Además, aquí pueden degustar de una deliciosa taza de café, o simplemente admirar esta propiedad que parece haber salido de una pintura. La Hacienda Montecristo es intentado sonrisa enero. Mira, estoy suficientes de ojalá sobre carencia de un boleto ¿sabele? Si te pasa,, lo hay que hacer un poco lo que va a dijar con este etbo. Gracias por ver el video. 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 Ya podían ser fechas religiosas o fechas para la agricultura o eventos importantes que sucedían en la vida de la ciudad. Y desde el campo de Pelota Maya me despido de este parque arqueológico de Copán Ruinas.